¿Cuál es el nombre de la porción de la Torá de esta semana? ¿Cuál es el nombre de la porción del día de hoy? Es Zav. Ahora, ¿cuál es Zav? Es Zav. ¿Qué significa Zav? Significa ordenanza. Significa mandato. Tenemos la Zadik. Si se hace el sonido de la T. Esta que le trae la que sigue. El sonido de la Z, Zav y la A. Y significa mandato. Aquí es lo que es interesante. En hebreo, la letra Vav. Es una palabra. Pero en hebreo, cada letra es una palabra. Y tiene un significado. ¿Qué significa la letra Zav? La letra I es una conjunción que está conectando las cosas. La letra Vav es una conexión. La primera vez que se enseña es en Génesis 1.1. En el principio, el eterno creó los cielos y I. Ahí está la Vav. I, la tierra. Se conecta cosas. Ahora, ¿qué significa? ¿O qué representa la Zadik? ¿Se acuerdan qué representa la Zadik? Representa justicia. En hebreo, hay una mitzvah. En español agregamos la es para hacerlo plural. En hebreo, está como se debe decir, mitzvah. Y está mitzvah, es mandamiento. Si le pones tú la mitzvot, esos mandamientos, la Zav. En hebreo, es fácil entender cuando sabes la palabra, la raíz de la palabra. La palabra mandato es mitzvah. Pero si es mitzvot, es plural. Mitzvah es singular y mitzvot es plural. ¿Qué es lo que hacen los mandamientos? Que se conecta a los justos, a los mandamientos. Si queremos conectarnos al Eterno, la Vav es la conexión. La forma que tú te conectes con Hashem es cumpliendo los mandamientos. Pero espera, hay más. Esto sería. ¿Qué significa eso? La palabra Zav. Significa equipo. ¿Quién quiere estar en el equipo de Hashem? De Dios. ¿Quién quiere estar en el equipo de Hashem? Tenemos que Equipo con Él. Ahora. Estas dos letras aquí Significan Adjuntarse. Adjuntarse. Una de las formas es que los mandamientos Tenemos que Así es como la justicia Se conecta con Hashem Y nos adjunta A nosotros mismos Para ser parte de su equipo. Así es que El Hebreo es tan importante. Cuando ustedes han estado En carreras Este es como el equipo de Hashem El equipo de Hashem De Dios Y ahora estamos conectando Es por eso Que los que dicen que ya Porque ya dicen Los que dicen que ya se han vencido los mandamientos Es porque No quieren conectarse con Dios Con el Eterno El problema es el Hebreo Toda la clave es Estar en Jude Con el Mesías O conectado con el Mesías Él es el que jala Él es el ¿Cuántos han subido a una bicicleta? Una Una Tricicleta Que van Que van Vení a mí Todos los que trabajáis Y estéis muy cargados Y os haré descansar ¿Por qué es eso? Porque le damos a Él Que carga nuestras cargas Cuando nos unimos Juntamos con Él Él carga Él carga nuestras cargas O lleva nuestras cargas Mira lo que dice aquí Toma mi yugo sobre ti Y aprende de mí Porque yo soy Gentil Humilde De corazón Y encontrarás descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y mi carga es Ligera Todo lo que está perdiendo el Eterno Es que Que tú hagas Lo que Él está haciendo Que lo disfrutes ¿Cuántas veces nos podemos El Eterno quiere que tú Tienes que hacer lo que El Eterno te dice que hagas Sino que Tienes que disfrutarlo Eso lo hace muy difícil Hacer lo que no te gusta Es muy difícil Y pesado ¿Cuántos de ustedes saben Que la Biblia dice No vamos a estar En un yugo desigual? ¿Por qué? El Eterno no es un yugo desigual Hacer los mandamientos Es lo que nos une Al Eterno Y hace que la conexión Cubre vida ¿Cuántos de ustedes Tenemos un cuerpo Y un espíritu? Están conectados ¿Verdad? Si uno de ellos Se desconecta del otro Te llaman muerto Te llaman muerto Hay dentro De una misma Lo que conecta Con éxito El reino físico Con lo espiritual Por eso es que La gente No puede estar Espiritualmente muerta Porque no hay conexión Como una batería Si tú pierdes Tu conexión Está Toda Oxidada Y no va No va a ser No va a pasar corriente No va a funcionar ¿Cuántos de ustedes Saben que el Eterno Es el comandante? Y el comandante ¿Da qué? Da mandamientos Da ordenanzas Él ordena Él ordena Así que La palabra Zav Es una palabra Es una palabra Militar Para arrastrarnos Hacer tus deberes No tenemos que Para arrastrar Nuestros pies Piensa acerca de Abraham Abraham Él corrió Él corrió Si levantas temprano Él siempre Tenía que correr Que hagas lo que hagas Hazlo al Eterno Tenemos que poner Nuestro corazón En cualquier cosa Que hagamos Tú puedes hacer Un ministerio En tus En tu Trabajo secular Pero tienes que ser A un luz Y tienes que ser De tu corazón Tu trabajo Cuando Yeshua Dice Toma Hacer Los mandamientos Nos une Al Eterno No hay nada No en el Nuevo Testamento Todo es Refrajando Versos Están en la Torah Y darle más vida Lo que Yeshua Dijo ahí Es de Jeremías Dice Jeremías 6 16 Así es El Eterno Parados en los caminos Y ved Y pedid los viejos caminos Donde está el buen camino Y andad en él Y encontraré descanso Para vuestras almas Pero dijeron No Entremos ahí Cuando Yeshua Está citando En el Nuevo Testamento Y te va Mi yugo Sobre mí Haz lo que Yo te pido que hagas Haz El trabajo Que creo que hagas Muy seguido Esto lo que hace Una gran diferencia Tenemos muchas cosas En la mente Que queremos hacer Para Dios Pero tenemos Que hacer lo que Él nos pide Que hagamos Si tú eres Si Si te contratan En McDonald's Y quieren que des Vuelta a las hamburguesas A la carne Y de repente Tú te vas a A De repente Tú te vas a plantar Flores Y empiezas a poner plantas ¿Cuánto tiempo Es que vas a durar ahí? No vas a durar mucho Te van a despedir Así que Muy seguido Pasa esto En la cristianidad Es que quieren hacer Lo que ellos piensan Que es bueno Para Dios Pero ellos no hacen Lo que realmente Hashem O el Eterno Quiere que hagan para Él Es que Está en el Tanaj Está en la Torah En Que es lo que requiere En Dice Miqueas 6 6 Haz Haz misericordia Pues tenemos Un Dios Humilde Un Eterno humilde Un Padre humilde Así que Tenemos un Tenemos un Dios Humilde Pero imagínate Un hombre Orgulloso Si Dios Imagínate Tiene muchos Elefantes blancos Que no los puede usar Dios Imagínate Pobre El Pobre Hashem Pobre El Eterno Vamos a ver Levíticos 22 17 18 El Eterno Hablamos Hablaron A sus hijos Y a todos Los hijos Diles Sea Lo que sea De la casa Israel O a los extraños De Israel Que ofrecerá su obligación Por todos Sus votos Y por todas Sus ofrendas De libre Albedrío Que ofrecerán Al Eterno Para un holocausto Le pones aquí Hablaron Está hablando Está diciendo Asegúrate Que lo obedezca Cuando lo estoy ordenando Cuando lo estoy ordenando Y está dando la ordenanza Dice que Asegúrate Que lo obedezca Muchos dices No Este Yo sé Ese mandamiento Yo lo sé Yo me lo sé No Cuando tú mandas A tu hijo Acabar A tirar la basura Y te dice Ve a tirar la basura Y tú le dices Ve a tirar la basura Y él te dice Ya te escuché Te escuché Te escuché No Tú le dices Yo no quiero que me escuche Yo quiero que lo hagas Lo mismo dice con el Eterno Levítico 6 24 25 Aquí el Eterno le dice A Moisés Le digaron Y a sus hijos Dice Esta es la ley Está poniendo el mandamiento Esta es la ley Para el sacrificio Del pecado Solamente fue para pecados Intencionales Dice Esta es la ley Para que el sacrificio Del pecado El sacrificio Del pecado Debe ser puesto A muerte Antes del Señor En el mismo lugar Que el ofrendado Es muy santo Tiene que ser puesto En el mismo lugar Porque no solamente Es santo Sino que tiene que estar Adelante del Eterno Ahora Significa Que el Eterno Quiere ver esta ofrenda Él está en el santo Del lugar santísimo Mirando al lugar santo Las puertas están abiertas Él mira el altar Y el sacrificio Tiene que estar puesto Donde el Eterno Puede ver Que es lo que se ha hecho Levitico 6.9 dice Ordenes Ordena A Arón y a sus hijos Diciendo Esta es la ley Del holocausto Esta es la ley Del pecado Y esta es la ley Esta es la ofrenda Del holocausto La ofrenda Estará en el altar Todas las noches Hasta la mañana Y el fuego del altar Se mantendrá Y en llamas Sobre él Ahora Para que eso pase Que eso requiere Requiere Alguien tiene Que trabajar La noche Y el propósito Es de que No permitas Que la ley Se apague Porque este El cielo Este es el fuego Que descendía Del cielo Para llenar Para quemar La ofrenda Leña Esa es Praticamente Es un fuego Especial Él no quiere Que el hombre Quieme Su leña En el altar De Hashem Mira que Lo que dice Génesis 46.2 Entonces Le dijo A Israel En una visión Nocturna Jacob Y le dijo Estoy aquí Y dijo Soy tu Elohim El Elohim De tu padre Baja a Egipto Sin miedo Porque allí Haré de ti Una gran nación Es interesante Solamente Allá Es mencionado Aquí Y se ve allá Y no tuvo miedo Cuando ustedes Han tenido miedo De hacer algo Y de repente Tú estás Ordenado a hacerlo Y lo haces Mucha gente Está Tiene miedo De las alturas Y miran Y el último Si lo hacen Pero a veces La solución Es hacerlo Pero siempre Toma la mano A alguien Para lamentarte De la altura En Génesis 19.27 Abraham Se levantó Temprano Por la mañana Fue al lugar Donde había estado Hablando Con el eterno Y fue Y fue en el lugar Donde el templo Fue construido Fue ese mismo lugar Que él fue Pero piensa Abraham Sabía que tenía Que se tenía Que sacrificar A Isaac Imagínate Él Él se levantó Temprano Y él Obedeció Y obedeció Desde el corazón En Génesis 25 Y 21 Dice Isaac Oró al eterno Por su esposa Porque no tenía hijos El eterno Y dio su oración Y Rebeca Se convirtió En una niña O Rebeca Se embarazó Él reza Tres veces A las nueve A las tres Y en la tarde Dicen Los sabios Que las tres veces De oración Vienen El tiempo De que Abraham Oró El tiempo Que Jacob Oró Y es por eso Que se Se reunieron La misma fecha De oración La misma hora De oración De hecho Mira Levítico 6 Y dice Y el Señor Se pondrá La ropa De lino Y pondrá Sus 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 En el altar Y las pondrá Al lado De El altar Unas cosas Quiero Mencionar En esto Te puedes Imaginar Imagínate Que tú Que te Tú no puedes Ponerte La No puedes Ponerte La 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 Tu Es Un 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 Normal Como Los Demás Pero Se Apartado Para 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 Ofrecer Sacrificios Imagínate Imagínate Había Sangre Por Todos Lados Había Cenizas Imagínate De repente Agarré Algo En mi De grasa Y Empecé Imagínate Ese fue Uno de los Trabajos De él Y su primer Trabajo Que el Sacerdote Que hacía Tenía que Tomar La Basura Imagínate Tomar La Basura Y si Yo no Tengo Uno De Esos Regulares ¿Por qué No Mandas A Uno De Estos Personas Regulares Porque Él Quería Que El Eterno Quería Que El Sacerdote Se Mantuviera Humilde Cuando Pensamos Que Un Cerdote Pensamos Que El Cerdote Era Solamente Uno Había Muchísimos Cerdotes Había Muchos Cerdotes Y Cada Uno De Cerdotes Que Había Tenían Sus Diferentes Deberes O sea Todo El Día Se Estaban Miles De Posiciones Doscientos De Posiciones Para Que Los Cerdotes Estuvieran Cumpliendo Con Sus Deberes Imagínate Eran Miles De Salotes Y Muchos De Ellos Ni Tien Tenían Por Lo Menos La Oportunidad De Encender El Incienso Lo Hacían Dos V V Al Día Imagínate Cuántos Eran Estos Trabajas De Hay Muchos Dotes Así Que Era Como Una Lotería Que Hacían O sea Hacían Como Tipo Lotería Para Poder Repartir Los Deberes Así Que Eran Muchos Muchos Deberes Zacarías Dice Que Él Estaba Muy Alto Y Él Tu Ganó La Lotería Para Quemar Incienso Y Él Quemó El Incienso Porque Tú Vas A Ofrecer Tu Oración Al Eterno De hecho La Cosa Es De Que Estoy Listo Para Tirarme Pero Nunca El Eterno Dijo Le Salvo Lo Último Lo Mejor Para Él Para Zacarías Tenemos Que Entender Que Cada Sacerdote Sus Las Vestimientos De Los Sacerdotes Eran Ajustadas A La Medida Así Que Cuando Cuando su Vestimenta Estaba llena De cenizas Y Sangre Tenían Que Tirar Esa Quemarlas O Usarlas Para Otras Cosas Y Dale Una Nueva El Levítico 6 12 Y El fuego Sobre el altar Se Mantendrá Ardiendo Por ello No se Apagará Y El Cerote Encenderá Leña Sobre La Sobre Él Cada Mañana Y Pondrá La Ofrenda Quemada En Orden Sobre Él Y Hará Humo Sobre Ella La Grasa De Los Ofrendas De Paz Mira El Verso 13 El Fuego Se 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 Apagará Que Lo Usamos Eso Cada Una Vez Y Otra Vez Que Significa Que La Luz No Se Apague Es Algo Profundo Eso Adivina Que No Tenemos Que Permitir Que Nuestro Fuego Se Apague Cada Mañana Y Si Nos Llevamos Hacer Dotes Cada Mañana Tenemos Que Mantener Nuestro Fuego Ardiendo A lo Mejor No Estamos Allí A lo Mejor Nos Sentimos Como Si Es Ahora Tiempo Ahora Es Tiempo De Que Pongamos Pongamos La Leña Y Que Enciendamos El Fuego Nosotros Tenemos que Entender Que No Está Responsable De Mantener El Fuego En Nuestros Propios Corazones Levítico 26 25 26 Hablaron A sus Hijos Diciendo Esta Es La Ley Del Sacrificio Del Pecado En El Lugar Donde Se Matará La Ofrenda El Sacrificio Del Pecado Será Hacinado Delante Del Eterno Es Santísima El El Sacrificio Que Lo Ofrece Por Pecado Lo Comenterá En El Lugar Santo Se Comerá En El Patio Del Tabernáculo De La Congregación Aquí Es La cosa Importante Vamos Encontrar Algo La Siguiente Semana Vamos A dejar Algo Para La Siguiente Semana ¿Cuánto A ustedes les encanta Hacer Asado Hamburguesas Carne Lo Que sea Si Tú Eres El Encargado Del Asado Y Tú A Quien Le Gusta Alguien A Quien Le Gusta Algo Que Esté Bien Quemado Completamente Pero Eterno Quiere Que Pongan Atención Así Que El Sacerdote Tiene Que Se Que No Se Queme Porque Él Se La Va A Comer Si Algo Pasa Vamos A Mirar Que Las Ofrendas Eran Quemadas Eran Quemadas Vamos A Ver Eso La Siguiente Semana Tienen Ser Comidas En El Patio La Sentida La Ofrenda Del Pecado Enseña La Invaluable Del Sacrificio Del Mesías Levítico 7 1 Levítico 7 1 2 Es La Ley De La Ofrenda Es Muy Sagrada El Lugar Donde Se Matan El Ofrendado O La Ofrenda El Holocausto Él Levítico 7 6 7 Cada Hombre Entre Los Sedotes Puede Comer De Él Se Comerá En Lugar Sagrado Es Muy Sagrado Al Igual Que La Ofrenda Del Pecado También Lo También Lo Es La Ofrenda De La Ofensa Hay Una Ley Para Ellos El Sedote Que Haga La Expiación Con Ellos La Tendrá Aquí Está La Ley De Paz Levítico 7 7 11 12 Esta La Ley El Sacrificio De Paz Que Uno Ofrecerá Al Eterno Si Lo Ofrece Como Acción De Gracias Entonces Ofrecerá El Sacrificio De Acción De Gracias Pasteles Sin Levadura Mezclados Aceite Y Obleas Sin Levadura Ungidas Aceite Y Pasteles Mezclados Hola Si Te Ofreces La Ofrenda De Paz En Vez De Dar El Tiene Que Ofrecer Con Sacrificio De Acción De Gracias Y Dar Gracias Por Los Pasteles Y Levadura Mezclados Con Aceite Eso Es Lo Que Está Hablando El Espíritu Santo Hola Hay Un Salmo Muy Famoso Para La Acción De Gracias Vas A Por Qué De Los Salmos 107 Se Derivó Había Cuatro Categorías De Personas Que Estaban Obligadas A Traer La Ofrenda De Acción De Gracias Para Expresar Suerte Al Eterno Aquellos Que Sobrevieron A Un Viaje Por El Desierto Cuando A Le Gusta Estar En Desierto Especialmente Por 40 Años Quizás Te Sobrevivieron En El Viaje Al Desierto O Un Encarcelamiento Peligroso O Una Enfermedad Grave O Un Viaje Por Mar Cada Vez Que Alguien Ha Estado En Una Crisis Que Pone En Periro Su Vida Y Ha Sobrevido Trae Una Ofrenda De Acción Gracias Para Expresar El Todo Eterno Reconociendo Que Fue El Eterno Quien Lo Salvó El Propósito Es De Reconocer Que El Eterno Lo Salvó Si Tu Sobreviviste De Estar En Desierto Tu Sobreviviste De La Cal Si Sobreviviste Del Hospital Sobreviviste En El Mar Es Porque El Eterno Te Salvó Vamos Que Lo Que Salmo 107 Verso 1 Y Comienza Da Gracias Al Eterno Porque Él Es Bueno Porque Su Misericordia Perdura Para Siempre Mira Aquí Dice El Verso 2 Al 6 Así Que Digan Los Redimidos Del Eterno A Quien El Ha Redimido De La Mano Del Adversario Y Lo Recogió De Las Tierras Del Este Del Oeste Del Norte Y Del Mar De Ambularon Por El Desierto De Una Manera Desértica No Encontraron Ninguna Ciudad Demorada Hambrientos Y Sedientos Su Alma Se Desmayó En Ellos Luego Clamaron Al Eterno En Sus Dificultades Y El Liberó De Sus Angustias Dice El Verso Del 8 Al 16 Que Den Gracias El Eterno Porque Por Siempre Son Sus Maravillas Maravillosas Obras A Los Hijos De Los Hombres Porque Ha Satisfecho Al Alma Anhelada Y Ha Llenado De Bien Al Alma Hambrienta Como Se Sentaron En Las Tinieblas Y A La Sombra De Muerte Estando Atados En Aflicción Y Hierro Porque Se Revelaron En Él Humilló Su Corazón Con Olor Y Tropezaron Y No Había Nadie Quien Le Ayudara Gritan Al Eterno De Sus Problemas Y Él Los Salva De Sus Angustias Él Los Saca De La Oscuridad De La Sombra De Muerte Y Rompió Sus Bandas En Sus Manos Que Den Gracias Al Eterno Por Su Misericor Y Por Sus Maravillas Obras Los Hombres Porque Desarguidos Por Iniquidades Su Alma Aborreció Todo Tipo De Alimentos Y Cercaron A Las Puertas De La Muerte Clamaron Al Eterno En Sus Dificultades Y Él Salvó Sus Angustias Envió Sus Palabras Y Lo Y Luego Vemos En El Salmo 23 De Los Que Han Subido Los Del Mar Piensa A Esto Por Un Mento Cuantos Han Están En Océano En Un Bote Y Cuantos Han Visto Estas Grandes Olas Que Vienen Y Que Suben Y Bajan Mira Esto Los Que Bajan Al Mar En Barcos Que Hacen Negocio En Grandes Aguas Estos Vieron Las Obras Del Eterno Y Sus Maravillas En Las Fondidades Porque Él Ordenó Y Levantó El Viento Tormentoso Que Levantó Las Olas De Los Mismos Subieron Al Cielo Bajaron Fondidades Su Alma Derritió La Más Hidro Causa De Fultades Se Tambalearon De Un Al Otro Y Se Borracho Y Toda La Sabiduría Fue Tragada Ellos Gritaron Al Eterno En Sus Dificultades Y Él Lo Sacó De Sus Angustias Él Calmó La Tormenta Para Que Las Olas De La Misma Se Mantuvieran Quietas Entonces Se Alegraron Porque Estaban Tranquilos Y Él Llevó A Su Refugio Deseado Que Den Gracias Al Eterno Por Su Maravillosas Obras A Los Hombres Que Lo Exalten También En La Asamblea Del Pueblo Alaben En El Asiento De Los Ancianos Hola Miren bien No se Cuando Ustedes Han Estado En Israel Pero Cuando Yo Fui A Israel Una De Las Cientas Ves Que Fue Donde Había Una Escuela Estaban Aprendiendo Los Niños Y Estaban Aprendido Como Que Tenían Su Clase De La Biblia Y Estaban Cantando Las Escrituras Las Así Es Como Se Memorizan La Escritura Cantándolas Lo Que Pasó Que Ellos Terminaron De Memorarse Muchas Porciones De La Biblia Así Que Los Disípulos Ellos Saben El Salmo 107 Ellos Saben El Salmo 107 Si No Marcos Marcos 4 35 41 Del Mundo Día Cuando Llegó El Par Les Dijo Pasemos A otro Lado Y Cuando Enviaron La Multitud Se Llevaron Incluso Cuando Estaban En El Barco Y También Había En Otros Pequeños Barcos Y Surgió Una Gran Tormenta De Viento Y Las Olas Golpearon El Barco Porque La Hora Estaba Lleno Pensemos Un Momento Imagín Me Gusta Imaginarme Imagín Hay Que Imaginarnos Un Momento Es Vemos El Gran Barco De Repente Pequeños Barcos Habían Y El Agua Está Y En El Barco Grande Y Están Los Barcos Quedan Hundidos La Gente Está Ahogando Piense Esto Es Por Eso Que Te Dice Que Hay Un Barco Grande Y Barcos Pequeños Que Hicieron Los Disípulos Y El Barco Estaba Lleno Y Él Estaba En Parte De La Nave Durmido Sobre Una Almohada Y Le Dijeron Maestro No Te Importa Que Perezcamos Y Se Levantó Y Reprendió Al Viento Y Le Dijo Al Mar Paz Quédate Y El Viento Oceso Yo hubo Una Gran Calma Y Les Dijo Por Qué Tienes Tanto Miedo Cómo Es Que No Tienes Fe Y También Excesivamente Y Dijeron Uno al Otro Que Gracias Hombre Es Este Que Incluso El Viento Y El Mar Lo Obedecen Salmos 107 Es El Eterno Es El Eterno Mira Lo Que Dice El Salmo 50 Verso 23 Me Glorifica Y Prepara Su Camino Para Que Yo Le Muestre La Salvación Del Eterno Y Luego Dice Para Que Prepara Su Camino Para Que Le Salvación Al Eterno Todos Aquellos Que Dan Ofrendas De Acción De Gracias Prepara Camino Para Nosotros De De Me Dice Algo Que Es Lo Que La Ley Era Para Aquellos Que Daban Ofrenda Aquellos Que Daban La Acción De Gracias Traían 40 Panes Y Tenían Mínimo Mínimo 10 Personas Que Sean Testigos De Su Agradecimiento Por Estar De Vuelta En Casa A La Comunidad Porque Tiene que ver Porque Tú no Puedes Glorificar Eterno En Tu Clóset Porque Tienes Tú Que Oír De Tu Testimonio Treinta Panes Fueron Sin Levanta Incluso En Aceite Y Panes Fueron Con Levanta Sin Aceite Diez Panes Cuatro Panes Fueron A Los Cerdotes Y A Los Treinta Y Seis Fueron Fueron Compartidos Con Amigos Las ofrendas Cierta Mera Que Encontramos Levítico 837 Deja que Todas las Personas Se Reúnan En La Puerta De La Reunión Y Moisés Hizo Lo Que Dijo El Eterno Y Toda La Gente Se Reunió En La Puerta De La Tienda De La Reunión Y Moisés Dijo Al Pueblo Esto Es Lo Que El Eterno Ha Dado Ordenes Hacer Entonces Moisés Tomó A 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 Para que no moráis Porque así me manda Así que Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas Que el Eterno ordenó Ahora están en la casa del Eterno Y pueden ser peligrosos en su casa La semana que viene El octavo día Del día octavo Es el día La semana que viene El día ocho ¿Adivina qué? Moshe Hace una ceremonia El día ocho Así como viene el eclipse Eso es fascinante, ¿no? Cerramos con esto Jeremías 7.22.26 ¿Por qué no les hablé a vuestros padres Ni les ordené en el día en que Los saqué a la tierra de Egipto En relación a los holocaustos, los sacrificios Pero yo les he mandado Aquí es lo que piensan los cristianos Tienen que tener a los cristianos Tienen Tienen que guardar los mandamientos No hacemos los mandamientos Para ser salvos Hacemos los mandamientos Porque 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 Nos fuimos enemigos De Egipto ¿Tú le ordenas a los hijos De tu vecino Que es lo que tienen que hacer? No Los mandamientos No fueron dados al mundo pagano Fueron solamente al pueblo de Israel Esto es lo que dicen Esto es lo que se han mandado Diciendo Obedece mi voz Y Seréis vuestro Seréis mi pueblo Y Vosotros seréis mi pueblo Y andad por todos los caminos Que os he mandado Para que os vaya bien Pero no escucharon Ni inclinaron su oído Sino que Entraron en los consejos Y en la imaginación De su mal corazón Que los procedieron Y no hacia adelante Desde el día En que vuestros padres Salieron de la tierra de Egipto Hasta el día de hoy Incluso Les he enviado a todos Mis siervos Los profetas Cada día levantándose temprano Y enviándolos Sin embargo No me escucharon Ni inclinaron su oído Sino que Endurciaron su cuello Y hicieron peor que sus padres ¿Cuántos ustedes tienen hijos? Entonces Tú es el que le provee todo Tú le das comida Y ellos todavía se quejan Se quejan Cada momento De lo que tú haces con ellos ¿Qué quieren entonces que hagas? Y dime Tú le dices ¿Qué quieres que hagan todos por ti? La cosa es que El Eterno nos ama Él no nos pide Que hagamos cosas Que no podemos hacer El Eterno Él es justo Imagínense Que si Dios nos castigara Si no pudiéramos volar Claro Él solamente quiere Que hagamos cosas De las que somos Somos capaces de hacer Tú te puedes arrepentir De tener ojos cafés El Eterno No te requiere nada A nosotros De lo que no podamos hacer Nos ponemos de pie Vamos a tomar un descanso Después regresamos Y tenemos Vamos a tener mucha diversión Nuestro Padre Nuestro Rey Te damos gracias Porque tu palabra Y tu palabra está viva todavía 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 es la Torah viviente Tú nos pides Que seamos Todavía es la Torah viviente Haciendo lo que tú nos pides Porque esto es lo que tú nos pidiste Para eso nos llamaste Y te pido Y te pido para que todos los que están aquí Que les des corazón Para entender Ojos para ver En estos tiempos Oídos para escuchar Entonces gracias Para todos aquellos Que están aquí Todos los que están alrededor De Estados Unidos Al alrededor del mundo entero Que están mirándonos Y escuchándonos A las naciones Y sabemos que tu Rey Viene pronto Te pedimos Que tú nos dejes Que dejemos Nuestros propios deseos Y construyamos Tu reino Tu propio reino Te doy gracias Por todos aquellos Que traen ofrendas Y diezmos En el nombre de Yeshua Amén Bendito eres tú Eterno Reino Nuestro Dios Del universo Tú nos has bendecido Con la verdad De tu Torah Tú nos has bendecido Con todo el consejo De tu palabra viviente Por medio del poder De tu Espíritu Santo Por medio de la obra Completa Yeshua Tú nos has dado Vida eterna Bendito eres Tú eterno Nuestro Dios Amén Con descanso Santo, santo, santo Eres tú eterno Nuestro Dios Tú eres Muy alto Y apartado Y nos pides Que nos apartemos Padre Estamos apartados Somos tus hijos Padre Que estamos Enfermos Y necesitamos de ti Padre Por problemas físicos Espirituales También Mentalmente Emocionalmente Padre Que tienen Cualquier tipo De enfermedad Queremos levantar A todos Los seres queridos Que sabemos Que tú Traigas sanidad A ellos Padre También Pedimos Pedirte Por todas Tus ovejas Que tienen Que tienen Necesidad Financiera Ya sea Una casa Un auto Comida En la mesa Recibos Que pagar Que tú Hablas Las ventanas De los cielos Que bendijas A tu pueblo Y que aún Si es necesario Que nos uses A nosotros Para ayudarlos También Se ha hecho Te pedimos Por todas Nuestras naciones Te pedimos Por los líderes Nacionales Por líderes Estatales Padre Oramos Por un Evamiento Como nunca antes En nuestra nación Sabemos Que viene Un evamiento Que está Profetizado Creemos Queremos Ser parte De ello Queremos Ser parte De la cosecha Toca Los corazones De nuestros líderes Y sus mentes Pedimos Por la nación De Israel Así como Estaban pasando Por la fiesta De Pascua Te pedimos Padre Por su protección A los De ellos Te pedimos Que tú Traigas En el nombre De Dios Amén Amén Póntame haciendo Por favor También quiero Dar gracias A aquellos Que están Siguiéndonos En vivo A lo largo De Estados Unidos Tenemos 43 estados Que están Conectados Ahorita Eso es Muy bueno Así Las naciones Tenemos También Tenemos Gente En Sudáfrica Corea Kenia Kenia Canada Los Filipinos Australia Chile Israel París Brasil Jamaica Y dámosle un fuerte Aplauso A todos ellos Estamos muy agradecidos Por cada uno De todos Los que están Haciendo En vivo Fue una noche Que me olvidé Mencionar Pero Tendremos Un servicio Memorial Después De ese servicio Antes Que iniciemos El estudio De la De la Club Estaremos Haciendo un memorial Se pueden ir Abajo Afuera Pero Tenemos Haremos Un memorial Un servicio De 30 minutos Permite a la gente Que Que sean Presente Para Todos Son Bienvenidos Para el servicio Vamos a estar Vamos A profundizar Los evangelios No solamente los evangelios Sino vamos a ir a varios versos Del Nuevo Testamento Vamos a dar inicio Con Mateo Capítulo 11 Versos 1 y 2 Y llegó a ser Cuando Yeshua Había terminado De mandar A sus 12 discípulos Partió De allí Para enseñar Y predicar En las ciudades Ahora Cuando Juan Había oído Que la prisión Que Juan Estaba en la prisión Y le dijo A los discípulos Envió a sus discípulos Y les dijo Eres tú el que Debería de venir O esperamos a alguien más Ahora Tenemos a Juan En prisión Como pueden ver ustedes Y él envía A dos discípulos Para preguntar Al Mesías Tú eres el que El escogido O alguien más ¿Por qué Tú crees Que su hermano Que su primo hermano Que creció Con el que Lo ungió Que él miró Todo ¿Por qué De repente Él pregunta Alguien tiene Una pregunta Eso Yo veía Una mano ¿Por qué ¿Por qué Estaba dudando? ¿Por qué Estaba dudando? Te diré La respuesta Aquí es parte De la respuesta Aquí había Esta es parte Del problema Que los judíos Aún Hasta entonces Creían Que había Dos mesías No solamente uno Siempre Hemos creído En un mesías Y en dos venidas Pero siempre Han creído En dos mesías Y en una sola venida Es siempre lo que Habían pensado Y te diré ¿Por qué? ¿Por qué pensaban De esa forma? Tiene sentido Tenemos La vista 2020 Pero si tú No tenías Si tú estabas En los tiempos Del mesías Y ellos estaban Mirando las escrituras Que ellos tenían Mira lo que dice Zacarías 9.9 Alegrate mucho Hija de Sion Grita Hija de Israel Y aquí tu rey Viene a ti Él es justo Y tiene salvación Humilde Y calabagando En un burro Y sobre un Un pollino Un hijo de pollino Aquí viene El rey Humilde Veniendo en un burro Es lo que dice la Biblia Pero que es lo que dice Daniel Daniel 7.13.14 Viene las naciones Nocturnas Y aquí un hijo Del hombre Viene a la nube del cielo Y vi al anciano De días Y lo acercaron Delante de él Y se le dio dominio Y la gloria El reino Para todos los pueblos Naciones Y idiomas Le sirvan Su dominio Es un dominio eterno Que no pasará En su reino El reino Será destruido Ahora Dos mesías Dos mesías Viniendo En las nubes Del cielo Como dice Daniel Como pueden ser dos Como uno viene Con poder Y otro viene Como humilde Tienen que ser dos mesías Isaías 53 Isaías 53 Está un siervo Sufriente Que va a morir Por el pueblo Y luego viene En otro mesías Otro rey Así como el sirviente Tiene que venir De la línea De Joseph O sea Y un rey Poderoso Que viene De la línea De David Así Dos mesías Uno que vendrá Y muere Por el pueblo Y otro que muere Que va a ser el rey Ahora Si Si tú Ves los versos Tú decías Tienen que ser dos mesías Entonces Juan pensaba Que venían dos mesías Le estaba hablando ¿Tú eres el hijo Sufriente del mesías? ¿O tú eres el otro Que me vas a sacar de aquí? Eso es lo que estaba preguntando ¿Tú vas a estar Haciendo ambos roles? ¿O alguien más Vienes por de ti? Él estaba preguntando Si era el mesías Él sabía Cual mesías Que mesías Eras Sin sentido Tenía mucha fe Claro Él tenía mucha fe Él no tenía Él estaba falto de fe Él no estaba falto de fe No Tenía mucha fe Lo que más quiero apuntar O subrayar ¿Cuándo ustedes saben Que no tenían Impresoras en García Solo Solo una familia Muy rica Habría poseído Un solo rollo De los libros De la Torah O de la Biblia El Tanaj Es muy importante En cambio Comunidades enteras Mandarían sus recursos Para producir copias De las escrituras Estos pergaminos Comunitarios Se mantendrían En la sinagoga local Tenemos que darnos cuenta Que mucha gente No podía leer Hace unos cuantos Miles años atrás O escribir O tener dinero Para pagar Una escriba ¿Sabes que un Ruyo de la Torah Toma un año Para escribirlo? Y nadie podía escribir Yo no podía escribir No cualquiera No cualquiera Yo pudiera Pero a quien le importa Yo no puedo Un libro De la Torah Puede costar Hasta 25 mil dólares Una sola persona Le toma Cinco años Ahora A mayoría Los judíos Ni se habían escuchado De la escritura Así que Cada siete años El rey Tenía que leer Porciones de la Torah Y aquellos También que iban A la sinagoga local Pueden leer Pero tenías que Recordar Lo que habían escuchado Porque no tenían No tenían papel Y tinta Como ahora En esos días Ahora La A partir de los cinco años Los judíos Comenzaron a memorizar La memorización De grandes Pasajes de la escritura Incluso libros Enteros de la escritura Dio lugar A un modo de comunicación Altamente desarrollado Para los judíos Religiosos Las escrituras Fueron Musicalistas Pudieron Hacer referencia A un pasaje De profecía En particular Citando Solo Pocas Palabras Clave Aquí lo que quiero Yo señalar Que Pudieron Hacer referencia A un pasaje De profecía En particular Citando Solo Unas pocas Palabras Te voy a dar Un ejemplo Que De tal manera Amor Dios En el mundo Juan 3 16 Eso es lo que hacían Ellos Hablaban Unas cuantas Palabras Y todos Saberían Cuando Juan El Bautista Cita Algunas palabras Todos sabían El resto De la historia Me están siguiendo Déjame darte Una historia Esta es una Una historia Una broma De la prisión Una persona Que está Primera vez Por prisión Y le dice 42 Y la gente Empieza a reírse Empieza a reírse Dice 18 Y ahí Todo el mundo Está riendo Y de repente Es el Compañero De prisión ¿Qué está pasando? De repente Solamente Aquí decimos El número De la broma Y todo el mundo La reconoce Empieza a reírse Dice 24 Y nadie se río Dice Ha sido una broma Muy mala 48 Nadie más El río Y le pregunta Al amigo ¿Qué está pasando? Dice Lo que pasa es que Mucha gente No puede darse cuenta De una buena broma Pero es lo que Te das cuenta La idea De que Solamente Tenía que ser Los siguientes versículos Y ellos sabrían El resto Del tema Me están siguiendo Ahora Es una metodología Bien atestiguada En la argumentación Y la enseñanza De la literatura Ravínica Por tanto Por lo tanto Cuando Yeshua Le dice a los discípulos De Yohanan Que informan A Yohanan Los ciegos Reciben la vista El 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 Cojo anda Los que tienen Lepra se curan Los oros oyen Los muertos Son recitados Y las buenas noticias Se predican A los padres En realidad Entonces Juan Estaba conectando Los actos Así que Hay dos pasajes En las necesidades Que él está refiriéndose Pero como No es nada nuevo En el Nuevo Testamento Todo está citando El Antiguo Testamento Del Tanaj Y trae luz Es la verdad Y que lo que mira Él en Isaías 35 3 6 Fortalece a los manos Débiles Y confirma Los débiles De rodillas Dí a los que tienen Un corazón temeroso Sé fuerte No temas He aquí No temas He aquí No temas He aquí Tu Dios Vendrá con Venganza Incluso Incluso El Eterno Con la recompensa Él vendrá Y te salvará Dice Ok Entonces se abrirán Los ojos De los ciegos Y los oídos De los ojos Se detendrán Entonces el hombre Saltará Con un corazón Y la lengua Del tonto Cantará Por tanto El desierto El desierto Se romperán Aguas Yo soy del desierto Esaía 61 1 y 2 Dice El Espíritu El Eterno Está sobre mí Porque me ha ungido Para predicar La buena noticia De los mansos Y para enviar Y para atar A los que tienen El corazón roto Para proclamar La libertad A los cautivos Y la apertura A la prisión A los que están Obligados Para proclamar El año aceptable El Eterno Y el día De la venganza De nuestro Eterno Para consolar A todos los que lloran Y dice Juan ¿Qué tal conmigo? ¿Por qué no me ha dado La prisión a mí? Bueno Y yo Yeshua dice Si Yo soy el Mesías Ahora Tú vas a ser Dejado libre Pero en tu muerte Y entonces tendrás Libertad de verdad Lo que le dice Yo soy Si yo soy el Mesías Soy ambos los Mesías Ahora Veamos a Génesis 38 27 y 29 Y sucedió En el momento de Aquí está Tamar Apunto Dice Y sucedió Que en el momento De su trabajo Hay aquí Los gemelos Estaban en su vientre Y se dio Cuando ella se puso A trabajar En el que sacó Su mano Y la comadrona Lo tomó Y era todo Sobre su mano Lilo Escarlata Diciendo Este es el primero Llegó a suceder Mientras que Él sacó Su mano Que aquí salió Su hermano Y ella dijo ¿Cómo has salido? Esta relación Se ha sobre ti Por tanto Su nombre Se ha llamado Párez Hola Que significa Ser roto Vamos a desarrollar esto Vamos a desenvolver esto En Ruth 4 18 al 22 Ahora Estas son las generaciones De Párez ¿De quién está hablando? Párez Se engendró A Gersón Y Gersón Dio a su saber Y Ram A Ram A Miodab Y Ejeb A Nashón A Salmón Salmón A Boaz Boaz Obed Y Obed Yessi Y Yessi A David Ahora En otras palabras Alguien tiene que limpiar el camino Alguien que rompe la barda Y para que la gente pueda pasar Ahora Mira lo que dice Malaquías 3 1 Y aquí Enviaré A mi mensajero Y él Despejará el camino Adelante de mí Ahora Aquí está un Párez Viniendo otra vez Abriendo el camino ¿Y quién es el que abre el camino? Malachi Es Elías Ahora Pero mira que es lo que pasa En el capítulo 4 Verso 3 a 6 De Malaquías Hablando acerca de él Pizarán a los impíos Porque serán cenizas Bajo las plantas De vuestros pies En el día en que yo haga esto Recuerden que la Torah Que es lo que nos va a dar el poder En los últimos días Dice Él dice Y en ese día que yo haga esto Dice el eterno ejército Recordar la ley de Moisés Mi siervo Que lo ordené en Horeb Para todo Israel Con los estatutos Y con los juicios Y aquí te enviaré a Elías El profeta Antes de la llegada El gran día Terrible día del eterno Y él hará girar el corazón Cuando él vino La primera vez No fue su gran día Por eso que Juan el Bautista Dice Viene el espíritu De Elías Pero Muy pronto Elías Vendrá Para preparar el camino Del Mesías Por eso yo creo que Él va a ser Uno de los dos testigos Van a ser tres testigos De hecho Ditaré por qué En un minuto Si tú me recuerdas Y luego dice Aquí dice Él irá a girar el corazón De los padres A los hijos Y el corazón De los hijos A sus padres Para que no venga yo Y ahora Tierra una misión ¿Cuántos creen que Cuántos saben Cuántos ustedes creen Que los Los hogares Se rompen Porque no hay papá Alrededor de Dios La familia No está unida El eterno Va Hacer volver El corazón De los padres A los hijos Y los hijos A los padres Pero eso va a pasar Dos veces En su primera avenida Y en su segunda avenida Ahora Mira que lo que dice Para que no venga Mira lo que dice Lucas 1.17 Ser fiel a Juan Bautista Yohanan Y él irá delante De su rostro En el espíritu Y el poder de Elías Volviendo a los corazones De los padres A los hijos Y a los Malhechores Por el camino De la justicia Para preparar Para un pueblo Cuyos corazones Se han vuelto Al eterno Ahora Elías Literalmente Va a venir Acerca de ti Va a venir Acerca de ti Yohanan El inversor O el bautista Que preparó El camino De Yeshua La primera avenida De Yeshua Pero viene que Elías Va a venir Literalmente A preparar El camino Para el Mesías Segunda avenida Piensa por un momento En esto Siempre dice Que por testigo Por boca de testigo Dos o tres personas Seamos Dos testigos De seguro Y tú Puedes pensar Lo que tú piensas Yo creo que Puede ser Moisés y Elías Y la razón es que Uno representa La ley Y otro representa A los profetas Y los judíos Siempre Creen en Moisés No van a creer En uno judío Ellos van a creer En Elías Y tú recuerdas En revelaciones Ellos se quedan En Jerusalén Todo el tiempo Estos testigos Van a hablar En hebreo Y Lo van a decir A todos Que van a rezar En la Torah Que se arrepientan Y todos los cristianos Van a decir Ese a lo mejor Es Es el falso profeta Es tan así Porque son los que Nos ponen bajo la ley Y no solamente eso Se lo están diciendo A todos Que rezan A la ley Tiene Que ser Y Se van a decir Como judíos Ahora Que lo que va a pasar Que viene El anti-mesías Vestido Como un predicador Y el mata A los dos testigos Si se recuerdan Y el tercer día Ellos van a resucitar Entonces van a decir Que el anti-mesías Vino primero Y después Los falsos profetas Y aquí está el mesías Y él es el 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 Predicador cristiano Vamos a seguirlo A él Bueno Esto es Por eso es que La gente va a estar Muy Muy Confundida Ellos No van a seguir A Moisés Ni Elías Ellos lo van a poner Bajo la ley Así que Vemos el anti-mesías Y dice Gracias Gracias Para todos Todos pueden venir De mi reino Y yo soy muy Amador No me importa Que le digan Tú seas Es por eso Que tengo que estar Pensando Ahora Mira esto Mateo 11 12 Y de los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lamentan por la fuerza Ahora La palabra Para violencia En hebreo Es jamás ¿Qué es lo que Está diciendo Que Desde el día De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lamentan por la fuerza ¿Qué significa? ¿A quién me puede explicar eso? ¿Cómo tiene sentido? Tú no puedes Porque está equivocado Es español El español Está equivocado No sé cómo es En la Biblia En español O en Rusia Una vez en Taiwán Le pregunté A la gente de Taiwán ¿De dónde tomas tu Biblia? Y se la agarramos Del inglés ¿Por qué? ¿Por qué no la agarras Directamente del hebreo O del griego? Tú tienes una Biblia Que en griego Y en español Y luego en latín Luego en inglés Y luego en chino ¿No crees tu casa Para algo en la traducción? Claro Es por eso Es que yo recomiendo A ellos Que alguien Que la traduzca Directamente del hebreo A chines Al chino Solamente tiene sentido Eso, ¿no? La razón Que esto fue malentendido Es porque ¿Sabías que había una antigua Interpretación rabínica Del siguiente verso? Nos ayudará Quiero que te conectes Algo a esto Dice En Miqueas Verso 2 Seguramente Reuneré a todos Ustedes Oh Jacob Seguramente Reuneré al remanente De Israel Los juntaré Como las ovejas De Bozra Como el rebaño En medio Del red Surredil Aquí tenemos La foto De un pastor Escribiendo Sus ovejas Para esta noche Todas sus ovejas Luego va A la siguiente mañana La idea es De que Mira el siguiente verso En Miqueas 12 13 Se conmoverán Por la culpa De los hombres El rompedor Ha subido Ante De ellos Que se han roto Se han roto Y han Pasado por la puerta Y han salido De ella Y su rey Pasará delante De ellos Y el eterno De la cabeza A la cabeza De ellos Su rey Viene delante De ellos Alguien más Está abriendo La puerta Para que las ovejas Salgan Y están siguiendo Su rey Que lo está guiando Hola Las comienzan Las ovejas Comienzan a empujar Y empujar Tratando de salir Después de estar Todas Encerradas En cuartos trechos Literalmente Rompiendo Finalmente Inrupiendo Los espacios abiertos Corriendo Tras Del pastor La interpretación Rabínica De este verso Era que el violador Era Elías Que el prepararía El camino Para el rey Que era el Mesías Ahora Comparación Del evangelio Sinóptico La ley Y los profetas Continuaron Hasta que vino Juan Desde ese momento Las buenas noticias Del reino De Dios Han estado Estendiendo Y todas las clases Que han estado Forzando su camino Hacia él Pero es más fácil Que la tierra Y el cielo Pasen Que un detalle Más pequeño De la ley Caiga en el suelo Dos eventos Inclusos están Estudiendo simultáneamente El reino Está irrumpiendo En el mundo Los individuos Están entrando La libertad Y la libertad Juan Bautista Como dijo Como tipo Elías Fue el O el rompedor Que abrió el camino Y el rey Mesías Yeshua Sigue guiando Las ovejas A través De las puertas El reino Se está rompiendo Sus miembros Se están rompiendo Y el eterno Mismo Está llevando A la ruidosa Multitud A la libertad Ahora Mateo 11 12 Debería ser De esta manera Desde los días De Juan Bautista Hasta ahora El reino De los cielos Está estallando Y los que están Saliendo Están entrando En él No es que Están subiendo Violencia Si miren Como la traducción Español Fue mal traducido Y si tu no entiendes El significado Vas a mal entender Este texto Otro verso Que tiene un significado Diferente Yeshúa No está sancionando La violencia Como un medio Para avanzar En el reino Es un significado Simple Desde que Juan Comenzó su ministerio La gente Ha estado llegando Al reino Los oyentes De Yeshúa Habrían estado Familiarizados Con la terminología Probablemente Habrían Entendido El Haparetz Como una referencia Mesiánica Veamos que lo que dice Mateo Capítulo 11 Verso 28 al 30 Y dice así Vení a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Y yo os haré descansar Tomad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y encontraré descanso Para vuestras almas Para mi yugo Es fácil Y mi cara es ligera Por eso que Primera de Juan dice Sus mandamientos No son graviosos Y aquí dice Tú encontrarás alma Para vuestras almas ¿De dónde viene? De Jeremías ¿De dónde viene? De Jeremías 6.16 Así dice el Eterno Parados en los caminos Y ver y preguntar Por los viejos caminos ¿Dónde está el buen camino? Y andar en él Encontraré descanso Para vuestras almas Pero dijeron No entraremos allí Yeshua usa un lenguaje similar Para criticar A los fariseos Y maestros De la Torah Que habían dificultado La observancia práctica De la Torah Al agregar capas De vallas Legislación adicional Y minuciosas A los mandamientos Del Eterno Tenemos un mandamiento Y que Eterno dice Que protejan Los mandamientos Los fariseos dijeron ¿Saben qué? Este mandamiento Vamos a poner Un cerco Al alrededor de ello De este mandamiento Para que Antes de que rompan El mandamiento Le rompan El cerco ¿Quién fue el primero Que puso un cerco En el mandamiento? ¿Quién fue? Adán Adán ¿Sabías tú que Eva No hubiese sido creada Todavía? No hubiese sido creada Cuando el mandamiento Fue dado De no comer Del árbol Ella no hubiese sido Creada todavía Y después de eso Él crea A Adán A Eva Y trae Todos los animales Y entonces Cree a Eva El Eterno le dice A Adán Que no comiera de él El Eterno puso Un cerco Al alrededor de Eva No te siquiera lo toques Al menos que te mueras Dios dijo En el Eterno No agregues O quites mis mandamientos ¿Por qué va a pasar? Porque Eva lo toca Y los pone a Adán Dice No morí Tú me mentiste Digo Si tú me mentiste Acerca de eso Entonces Lo voy a comer Adán Nunca tuvo que haber agregado Algo a la Torah Por eso es que pusieron Un cerco Alrededor Un cerco Alrededor Y ponían un cerco Alrededor del cerco Y un cerco Alrededor del cerco Y un cerco Alrededor del cerco Y así Trataron de proteger Los mandamientos Así que Todas las tradiciones De los hombres Regulaciones De mantener el Shabbat Es una carga Para mantener el Shabbat Es una carga Porque agregaron Tradiciones Y mandamientos Y el problema Es que son los Cercos de los hombres Por ejemplo En la Biblia No te dice No hay forma No hay forma Que te diga Cómo mantener el Shabbat Cómo guardarlo Tengo una persona Que conozco mucho Que vive en Washington DC Y era un pastor En la internet Él me llamó Dice Mi esposa Y yo Tenemos un gran argumento Te quiero que lo resuelvas ¿Qué es eso? Tenemos una Tenemos una alberca afuera Y yo quiero salir a nadar Y mi esposa Dice que no Y yo Dije yo Dice ¿Quién tiene la razón? Le dije esto Aquí está un principio Nadie te puede decir Que tú no puedes nadar En el Shabbat Pero hay principios El Shabbat fue Para ser apartado Y si tú Si tú Si tú Nadas todos los días En la alberca No nades en el Shabbat Pero si tú no nadas En todos los días De la semana Pero entonces Nada en el Shabbat Es un principio ¿Qué tenemos que entender? El Shabbat fue apartado Fue separado Yeshua 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 Usa un lenguaje similar Para criticar A los fariseos Y los maestros De la Torah El resultado Como motivo De los siglos La tradición Cerca de cerca Derivada Del yugo Que hizo fácil La observación De la Torah Yeshua ofrece Un enfoque más De la Jalaja Que De la Jala Que prioriza La compasión Hacia el prójimo Y alivia El sufrimiento humano Su yugo Es fácil Su cara Ligera Aún en Shabbat Los fariseos Miraron Y dijeron Espérate Tu discípulo Está haciendo esto En Mateo 12 1 y 12 En ese momento Yeshua Pasó de arriba A reposo A través del maíz Habían siete Denominaciones De fariseos Sabían ustedes No solamente una Habían muchas De hecho En el Talmo En Yoma 85 Dice Había muchos Fariseos Que dijeron Si el servicio En el templo Reemplaza El sábado Cuanto más Debería El salvamiento De la vida Oman Reemplazar Leyes Del otro lado Veamos el verso Tres de Mateo Yeshua les dijo No has oído Lo que dijo David Dijo David Cuando estaba Hambriento Y los que estaban Con él Como entró En la casa Del eterno Y comió Pan De las De las Palabras Que no era Legal para comer Ni para Los que estaban Con él Sino para los Salotes Mira que lo que dice Mateo 5 12 5 8 Y no has oído En la ley Como es que En los días De Shabbat Los salotes Los salotes Del templo Profanan El Shabbat Y son inocentes Pero te digo Que en este lugar Hay más Grande que un templo Pero si hubieras sabido Lo que significa Tendré misericordia Y no sacrificaré No habrías Condenado a los inocentes Porque el hijo Porque el hijo del hombre Es el señor Incluso Del día El Shabbat Mucha gente Mal entiende Este verso Dice Yeshua Está diciendo Él es el jefe Del Shabbat Que lo mantiene El argumento De Yeshua Se basa En el principio Rabinico De Kal Ba Omer De ligero A lo pesado Si era permisible Que David Y sus hombres Comieran De lo que Normalmente Estaba prohibido Y en el día de reposo Porque tenían hambre ¿Cuánto más Está permitido Para el hijo del hombre Y su El hijo de David Y sus hombres Del mismo modo Si se le permite A los salotes Que ministran En el templo Honren Y coman Del pan De la presencia En el día de reposo ¿Cuánto más ¿Cuánto más Es permisible Para aquellos Que ministran A uno Uno más grande Que el templo Satisfagan Su hambre En el día de reposo Lo que era interesante Así que Y yendo De lo De lo Liviano A lo pesado Es un principio Que el judaísmo Está bien Equivocado Ellos tratarían Los mandamientos Entre Hombre Y Dios Como algo muy pesado Y los mandamientos Entre el hombre Y el hombre Como algo suave Esos mandamientos De hombre Así que Ellos Lo que hicieron Pondríanlos Como mandamientos Suaves Y ponerlos Los mandamientos De chavos Como pesados Me están siguiendo Ellos Prioritizan Los mandamientos Al eterno Porque era lo más Importante Que era los mandamientos De hombre Así que Tú puedes romper Uno de los mandamientos De alguien más Mientras 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 Que no Violes Los mandamientos Del Shabbat Hola Quiero enseñarte esto En Mateo 12 Mateo capítulo 12 Verso 22 Al 28 En Mateo 12 22 Al 28 Entonces Se trajo A Yeshua A un poseído Con un demonio Estaba ciego Y tonto Y lo sanó De tal manera Que el tanto El ciego Como el tonto Hablaban y vieron Y toda la gente Se sorprendió Y dijo ¿No es el hijo No es el hijo De David ¿Sabe lo que significa? Que esto Significa Es el hijo De David Su papá Era José Supuestamente Cuando es el hijo De David Está diciendo Es el Mesías No en la Biblia No en la Biblia Dice que Que Jesucristo Es el Mesías Cuando Pero cuando Los fariseos Lo oyeron Le dijeron Este tipo No echa A los demonios Sino por Belsabú El príncipe De los demonios Y Yeshua Con los sueños Pensamientos Les dijo Todo reino Debedo Contra sí mismo Es llevado A la desolación Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No podrá Estar de pie Y si Satanás Echa a Satanás Y se divide Contra sí mismo ¿Cómo sostendrá Entonces Su reino? Y si yo Por Belsabú Hecho a los demonios ¿Por quién Los echan tus hijos? Por lo tanto Serán tus jueces Pero si yo Hecho a los demonios Por el Espíritu de Dios Entonces El reino De Hashem Ha llegado a ti Pero lo que acabamos De ver Es de que Él Echa demonios Por el Espíritu De Dios De Hashem Pero mira Que es lo que dice Lucas 11 20 Pero si yo Con el dedo De Dios Hecho los demonios No hay duda Que el reino De Dios Ha venido Entonces el Espíritu El Eterno Es como El dedo De Hashem Mira aquí Lo que dice Éxodo 31 18 Y le damos Es cuando había Terminado la comunión Con él En el monte Sin ahí Dos tablas De piedra Esquitas Con el dedo De Dios Oh Yo no voy Bajo la ley Yo bajo el Espíritu Adivina que El Espíritu Es el El Espíritu Es el dedo De la ley De Dios De la Torah De Dios El Espíritu Y la ley Van juntos Su dedo Fue el que escribió Que escribió Los mandamientos Por el Espíritu Eso es fascinante Dicho sea eso Pongamos de pie Y vamos a estar Con la oración Y en unos 10 minutos Tendremos el memorial Nuestro Padre Nuestro Rey Te damos gracias De que podamos venir Y adorarte a ti Con todo tu corazón Nuestro corazón Nuestra alma Nuestra ser Queremos Que el antiguo pasado Se vaya Sabemos que somos Que la Torah Es viviente Son tus palabras Que tu Torah Nos transforma Queremos ser Tu Torah No queremos Ser nuestra palabra Queremos ser tu obra Te pedimos Padre Por eso No solamente El Eterno Quiere bendecirte El quiere también Poner su nombre Sobre ti El quiere Que sea llamado Un Hijo Un Hijo Un Hijo